Música Hay de libre para un niño pues de la edad de nuestro hijo que tiene dos años pues algo que también lo despeja y a uno como familia también pero ante todo pues lo que uno ha visto en las exposiciones, las exposiciones de libros no todo, la verdad es que todo nos ha gustado Música Definitivamente la lectura se tomó a Barranquilla y que mejor manera como Libra Calpar que es este gran proyecto que venimos haciendo desde el año pasado porque las casitas lectoras ya estamos en 40 parques en la ciudad de Barranquilla acompañando a chicos y grandes con toda esta iniciativa de leer, de acompañar la lectura Música No podemos hablar de una sociedad lectora o de formar una sociedad lectora sino brindamos los espacios para encontrar esos acercamientos o esas experiencias alternativas en torno a los libros Todo eso invita a que los niños de hoy y sus padres puedan en familia tener una experiencia en torno a los libros, a la lectura, un momento compartido que es alterno a lo que generalmente tienen los niños hoy Música Parece estupendo que estos espacios para la familia, para los niños que les gusta leer y los que están iniciando la lectura también pueda ayudarlos a crecer en ese hábito tan importante y tan especial Música Música Música